Victoria, 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 Victoria Estamos en Victoria, seguimos en Victoria, vivimos por Victoria de Cristo Estamos en Victoria, seguimos en Victoria, vivimos por Victoria de Cristo Levanten las manos y alaben sin temor, que estamos en Victoria, Victoria en el Señor Levanten las manos y alaben sin temor, que estamos en Victoria, Victoria en el Señor Para el de un año, o el de setenta, y el más de cien, Victoria hay Para el negrito, para el blanquito, y para el chinito, Victoria hay Estamos en Victoria, vamos en Victoria, vivimos en Victoria, vivimos en Victoria en Jesús For the little baby, for the grandparents, for everybody, the victory For the little baby, little baby, for the grandparents, for everybody, the victory Everybody praise, praise, the world is the Lord, estamos en Victoria, Victoria en el Señor Everybody praise, praise, the world is the Lord, estamos en Victoria, Victoria en el Señor Estamos en Victoria, seguimos en Victoria, vivimos por Victoria de Cristo Estamos en Victoria, estamos en Victoria, vivimos por Victoria de Cristo Estamos en Victoria, estamos en Victoria, estamos en Victoria, vivimos por Victoria de Cristo Estamos en Victoria, vivimos por Victoria, vivimos por Victoria, vivimos por Victoria de Cristo Estamos en Victoria Diversidad, vivimos por Victoria de Cristo Estamos en是不是 turno, vivimos por Victoria, vivimos por y tester, vivimos por Victoria Sudav Öz en un ambiente control del namimi de la vida, vivimos por megátu ngulielos En